¡Hola, tío! ¡Hola, tío! ¡Ah, te digo! ¡Eh! ¡Qué cosa! ¡Cómo te está la buena, tío! ¡Qué bien! ¡Moste una foto aquí conmigo! ¡Vamos, venga! ¡Venga, venga, Mery! ¡Vámonos! ¡Venga, buena! ¿La has hecho? ¡Venga, venga! ¡Calla! ¡Hala! ¡Hala! ¡Te mola también! ¡Muchas gracias! ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡Gracias! ¡Buenas noches! Bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas. Ante el todopoderoso. Ahí teníamos la selección española llegando en directo, en vivo y en directo. Los campeones, amigos, los héroes. Los tercios españoles arrasaron a la perfidación en ese partido que va a ser leyenda, porque somos reyes de Europa. Y hoy, pues los jugadores han atravesado toda la ciudad de Madrid y ahora empieza la gran fiesta en Cibeles. Hay que felicitar a estos jugadores que han unido a España después de que Sánchez lleve seis años intentándola destruir. Pero, ojo, que el sentimiento de españolidad está muy presente. Y si no vean, amigos, cómo se ha celebrado en todos los lugares, en cada uno de los rincones de España, se ha celebrado la victoria de nuestra selección. ¡Véanlo! 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 7 partidos de 7, 7 partidos de 7, 7 partidos de 7, 7 partidos de 7. Ha ganado España la Eurocopa. Toda España se celebró, desde fuera de España nuestros militares se celebró. Pero ojo, que atención a la noticia que ha salido de última hora, que los capitanes de la Selección Española no quisieron que Pedro Sánchez bajara al vestuario. Y es que el malestar es claro y evidente. De hecho, no querían ir ni a Monclora a saludar al sátrapa de la Moncloa. Y ojo, que el señor Carvajal, genio y figura hasta la sepultura. Vean ustedes la forma que le ha dado la mano al sátrapa, que con esa cara de bobo sonreía ante el desprecio que hacía Carvajal en representación, yo creo, de toda la Selección y de toda España. Véanlo. Pues amigos, eso es lo que está dando de sí en estos momentos, esa gran victoria de nuestra Selección. Hay buenas noticias, aunque sea hay que disfrutarlo después de los años que nos está dando Pedro Sánchez. Años constantes, amigos, de malas noticias, de humillaciones a España. Por fin el orgullo español triunfa en el deporte, también triunfó Alcaraz ganando Wimbledon. Pero ojo, que hoy ha declarado Barrabés. Atención, la declaración de Barrabés, según fuentes allí presentes, o sea, quiere decir, abogados de la acusación, Barrabés, cada vez que respondía, daba la sensación de estar mintiendo. Ojo, de una declaración perfectamente, presuntamente coordinada con la defensa, por cierto, que no hizo ninguna pregunta. Y ojo, la vergüenza de la Fiscalía. Ese fiscal, que en breve vamos a traer su cara y su nombre, para que todo el mundo lo conozcan, como se puede ser, amigos, no sepa que le pagamos su sueldo. Usted está aquí para investigar, señor fiscal. No sepa ser mamporrero de señor Sánchez ni de la señora Begoña Gómez. Pero atención, atención, que en esa declaración de Barrabés, que por cierto fue una declaración que hizo desde su casa, confesó algo que no pudo, ahí ya no pudo mentir. Es verdad que divagó, que parecía que cada vez que respondía mentía, pero confirmó que se reunió dos veces en Moncloa con Sánchez y Begoña Gómez. Entonces, vamos por partes. Si Barrabés se reúne, es el gurú del baste de la Complutense con Begoña Gómez, y luego se reúne dos veces con Pedro Sánchez, para que luego, posteriormente, reciba del gobierno de Pedro Sánchez 20 millones en contratos, ojo, que aquí ya sí hay una relación clara en el tipo de delito de tráfico de influencias. Porque generalmente en el tráfico de influencias es aquel que se aprovecha de la posición, de la posición de una persona que tiene poder, generalmente en el mundo de la empresa o la de la política, que posteriormente, que posteriormente beneficia a su amigo utilizando esa posición. ¿Tenía el señor Barrabés, el señor Sánchez, esa posición? Sí. ¿Begoña Gómez la tenía? También. ¿Tenía esa relación Barrabés con Begoña Gómez y Pedro Sánchez? Sí, la ha confesado el señor Barrabés. Y ojo, que esto es reciba o no dinero. ¿Le han beneficiado sus amigos a Barrabés? Es, evidentemente, de 50.000 euros que recibía con el señor Rajoy a 20 millones con el señor Sánchez. Atención, que las acusaciones, y luego lo veremos, las acusaciones han perdido la diputación de Barrabés. Porque en este circo está Begoña, está Barrabés y está el político que conseguía los faladores. Amigos, y ya no voy a decir la X, está la S o la Z, como ustedes quieran, del caso Begoña Gómez. Vamos a ver el siguiente vídeo, que nos hace un resumen de lo que ha pasado esta mañana. Una mañana, amigos, que luego vamos a analizar con los abogados de la acusación, con el señor Luis María Pardo, que va a estar aquí en el programa. Pero antes vamos a ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Pues atención, amigos, que es que Barrabés confiesa y deja desnudo directamente a Pedro Sánchez. Lo deja desnudo. Es muy preocupante. Sale Camacho y dice, no, no, está todo dentro de lo previsto. La verdad que Camacho, el chihuahua de Begoña, no se entera nada. El abogado de Begoña no se entera de nada. En el momento que Barrabés confiesa ante el juez que se ha reunido dos veces con el señor Sánchez, de quien dependía la adjudicación de los contratos que recibe el señor Barrabés, y encima dice que era para tema tecnológico, por cierto, los contratos eran de Red.es. Contratos que, según dicen, la competencia ni siquiera cumplía los requisitos para presentarse a la licitación. Y, ojo, luego hay otro contrato del Consejo General Superior de Deportes que ni siquiera se presentó en el plazo y fue adjudicado. Bueno, pues hombre, esto está claro, que hay una mano negra que ha ayudado a Barrabés. Pues, señores, blanco y en botella. Pero en el Partido Socialista tienen una técnica. En el Partido Socialista saben que a Begoña Gómez la han cogido con el carrito de los helados. Y que después de Begoña Gómez va Pedro Sánchez. Porque todo desemboca en Pedro Sánchez. Pero estos, los del PSOE, pues se dedican a atacar al juez, a insultarle, a menospreciarle, a decir que si son bulos, que si son falsedades. Esos han dedicado a este minuto 1. O sea, en un mensaje, si se dan cuenta, es un mensaje para personas con mentes muy chiquitas y con muy poca capacidad de raciocinio. Pero con un mensaje, una mentira repetida un millón de veces, como decía Lenin, se convierte en una verdad. Es verdad, es verdad que no se convierte en una verdad, pero la gente se cree que es verdad. Escuchen de nuevo al Partido Socialista, como su portavoz, hace el ridículo una vez más atacando al juez. Veanlo. La ciudadanía de este país ya empieza a estar cansada de un caso que no avanza, de un caso que no tiene ninguna base. Y lo que sí que tiene son dos informes de la Guardia Civil que dicen que no hay nada de nada. Por tanto, lo que sí que pedimos es que esto acabe cuanto antes, que se archive, que parece el único camino lógico. Y por desgracia, pues tanto ruido no servirá más que para hacer daño, pero no va a conseguir nada más porque aquí no hay nada. No hay nada que no sea una denuncia falsa. No hay nada que no sea un ataque personal a una mujer por el único motivo de ser la mujer y la esposa del presidente de un gobierno progresista en nuestro país. Es que no hay nada de nada. Es que de nuevo esta noticia es la demostración palpable de que no hay nada y no hay nada. Porque si a alguien le parece mal que el presidente de un país mantenga reuniones con empresarios, con el colectivo cultural, con instituciones, pues no sería un país serio. Dice esta indocumentada, dice, si a alguien le parece mal que el presidente de un país se reúna con empresarios, si le parece mal. Oiga, a mí sí me parece mal que se reúna con un empresario que es el gurú de la catedral de su mujer, que está cuyo ha conseguido 20 millones de euros gracias a recomendaciones de su mujer. Es que claro, dice, no hay nada, ¿cómo que hay nada? Pues usted sabe lo que es el tráfico de influencia, señora, se ha documentado, dice, es una denuncia falsa, pero ¿usted qué es juez? Usted es el juez, usted determina lo que es denuncia falsa y lo que no es. Denuncias falsas son las que ustedes ocultan de las millones, millones, millones de denuncias falsas que hacen contra el tema de la violencia doméstica muchas mujeres contra los hombres, que son denuncias falsas. Eso sí que son. Pero esto, dice, no hay nada de nada. Pero oiga, oiga, ¿cómo que no hay nada de nada? Hay un software que se lo apropia a esta señora. Hay unos contratos que adjudica a esta señora sin tener autorización. Puede ser usurpación de funciones. Hay un rescate de 450 millones de euros de aquellos que financiaban los chiringuitos a Begoña Gómez. Hay cartas de recomendación de Begoña Gómez a Barrabés, que gana los concursos de la forma que la gana. ¿Quieres que sigamos? Y ya veremos de dónde venía ese dinero, el dinero que recibió a Europa de Venezuela, si vino o no vino en las maletas de Delsi. No es que haya caso. Es que esto es un filón. Esto es como en el Potosí. Es que directamente, sin picar, sale la plata. Y ya está bien. Que no hay caso, que es una denuncia falsa. Pero usted, que sabe que es una denuncia falsa. Usted, que es una inecta. Jurídicamente hablando, dice que es una denuncia falsa. Y viene un señor que juez que lleve toda la vida estudiando de juez y dice que no, que hay indicios de delito. ¿A quién tenemos que creer? ¿A un analfabeta funcional como usted o a un señor juez? Es que claro, siguen las insidias como si el juez estuviera haciendo lawfare y atacando, como si esto fuera un tema político. Dice, no, continúa el caso porque es una mujer. No, no, oiga. Es que hay mujeres que son corruptas, es que hay mujeres que también son asesinas, es que hay mujeres que también roban. Y si esta señora es esta señora, pues el juez está viendo indicios de delito, pues hay que investigarla. Igual que a todos, igual que a todos. Y ojo, y ojo, que lo que saben es que si lo de Begoña Gómez va para adelante, el que va detrás es Pedro Sánchez. Luego se lo vamos a explicar, no hay tráfico de influencias si no hay alguien con poder político para realizar esas influencias. Blanco y en botella. Y hoy hablaremos, amigos, del atentado también de Donald Trump. Atención que todos sospechan que el estado profundo puede haber estado de estado de ese atentado. Si vemos las declaraciones de los diferentes políticos demócratas, todos decían que había que acabar con Donald Trump. Había que acabar con Donald Trump. Y hoy veremos, veremos como los servicios secretos de RISA tardaron más de tres minutos desde que les habían informado de que la persona estaba ya subida en un tejado y pudo disparar. Milagrosamente se ha labrado. Pero hoy estaremos con Maybo Petit desde Nueva York y con Ronald Edo para explicarnos, amigos, toda la trama y si el estado profundo, si las élites globalistas han estado detrás de este atentado. Y como siempre les digo, ¿quieren acompañarme a este programa para luchar contra el eje del mal? Pues con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará el señor José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera también tendremos en el programa de hoy a Pío Moa. Junto a Pío Moa el señor Muro. A nuestro abogado de cabecera, el señor Luis María Palacios, que nos va a hablar del interrogatorio a barra vez. También estará nuestro político, nuestro querido Rubén Tamboleo. Maybo Petit desde Nueva York con las últimas novedades. Y Ron Aledo también, el agente de la CIA, nos comentará las fallas que hubo, las fallas que hubo en los servicios secretos de los Estados Unidos respecto al atentado. Amigos, unas fallas increíbles, increíbles. Y luego esto de la ideología woke, luego les señalemos las imágenes. Esto de que por ley el 30% de los que protegen a Donald Trump tengan que ser mujeres, pues hombre. Al final la ideología woke está. Tiene que haber un porcentaje de minu válidos, tiene que haber un porcentaje de colectivo LGTBI, tiene que haber un porcentaje... No, oiga, pónganlo a los mejores. Da lo mismo que sean hombres, que sean mujeres, pónganlo a los mejores. Déjese de cuotas, que se ha salvado Donald Trump de milagro. Recordarles dónde nos pueden ver, en la TDT de Madrid, en la TDT de Guadalajara, de Galicia también, Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Pueden vernos a través de las aplicaciones en todo el mundo, en móviles, en televisores inteligentes, en tablets. Si no tienen una televisión inteligente, cómprese un 5TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recordarles que nos pueden ver en Estados Unidos a través de la plataforma Roku y que también nos pueden ver en toda Hispanoamérica a través de TV y Libertad, de las cableras a través de TV y Libertad. En redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen. Y pueden mandar los mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar. Porque lo de Barrabés ha sido hoy una bomba. O sea, a Sánchez le han pillado con el carrito de los helados. A Sánchez le han pillado con el carrito de los helados. Decía la indocumentada portavoz del PSOE, no hay caso, denuncia falsa. Pero oiga, si estamos hablando de tráfico de influencias y Barrabés es el que se beneficia de ese tráfico de influencias. Y se ha reunido dos veces con Pedro Sánchez. Blanco y en botella. Blanco y en botella. Porque, amigos, ha confesado las vergüenzas del presidente y de Begoña Gómez. Lo ha confesado. A pesar de que los abogados que estaban allí tenían la sensación de que había mentido. Pero luego le vamos a destacar el interrogatorio. Tenemos todas las preguntas que son brutales. Vamos a hablar de lo que es tráfico de influencias. Pues es una práctica ilícita en la cual una persona utiliza su posición de poder o influencia para obtener beneficios personales o para favorecer a terceros. A ver, analfabetos del PSOE, repetir. Tráficos de influencia. ¿Qué es? Acción ilícita donde una persona utiliza su situación de poder para beneficiarse personalmente o a terceros. En el tráfico de influencias, ¿quién hace las cartas de recomendación a Barrabés? Begoña Gómez. ¿Quién puede hacer el tráfico de influencias? El político que está en una posición superior, en una situación de poder. ¿Quién es el que está en una situación de poder? Pedro Sánchez, el que vive en la Moncloa. Porque esto consiste en el uso indebido de la influencia. La autoridad o las relaciones personales o políticas para conseguir ventajas o beneficios de manera injusta. Amigos, dice la UCO, la UCO que está haciendo esos informes de la Marcela, que parecen los informes de Brucho Marx, más que otra cosa. Pero si Barrabés, primero, no cumplía los requisitos para presentarse en esas licitaciones, según algunas otras empresas que se presentaron. Y luego, en la cuota subjetiva, le dan la puntuación máxima y gana por una décima. Y en ese contrato hay unas cartas de recomendación de Begoña Gómez, cuyo marido era el que adjudicaba esos contratos. Estos, pues esto es blanco y en botella, leche. ¿Por qué? Porque utilizar contactos en el gobierno para obtener contratos públicos, pues esos tráficos de influencias. ¿Para qué se reunió Barrabés con Pedro Sánchez? Para hablar del sol, de cambio climático, de que si la abuela fuma, pues se reunía, básicamente, para ver cómo cogía de aquí, señores. Sí, es evidente. ¿Quién es el sujeto activo en el caso del tráfico de influencias? ¿Quién es? A ver, a ver, a la portavoz del PSOE, se vamos a la pregunta. ¿Quién es el sujeto activo en el tráfico de influencias? Pues el que utiliza su posición de poder o influencia para obtener beneficios personales o para favorecer un tercero. ¿Has obtenido Sánchez beneficios personales o su mujer de Barrabés? Lo tendremos que ver. Pero, presuntamente, sí hay un tercero favorecido, que es Barrabés y los 20 millones. Blanco y en botella. Porque, amigos, amigos, la verdad que Barrabés mete de lleno la acusación a Pedro Sánchez. O sea, está claro, está claro. Le acaba de señalar, le acaba de señalar. También le señaló el vicerrector, el rector de la Complutense. Porque hacen el máster, un máster presuntamente ilegal, lo hacen después de que se reúnan en la Complutense con Pedro Sánchez. Señores, es que todo, todo desemboca en Moncloa. Todo desemboca en Moncloa. Y ahora habrá que ver el dinerito que Begoña presuntamente se ha podido llevar, o el beneficio que Begoña se ha podido llevar por esos acuerdos con Barrabés. A través del máster, de que Barrabés le diseñara el máster, de que le dio a los profesores, de que colaborara con ella. Y a través de ese máster que luego ella hiciera sus chanchullos. Pues a lo mejor es eso. Pero todo esto es cada día, encaja más en el tipo. En el tipo delictivo de tráfico de influencias. Y ojo, y ojo, y ojo, ojo, atención que el Tribunal Superior de Justicia pide al Tribunal Supremo la imputación del Fiscal General del Estado por haber confesado que cometió un delito al desvelar información privilegiada, confidencial. Sí, 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 lo voy a repetir, a ver si van a decir que es un bulo de este Moncloa. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid pide la imputación del Fiscal General del Estado tras desvelar él que habría cometido un presunto delito al ordenar una nota con información confidencial sobre el novio de Ayuso. Y ahí se lo dejo, amigos. Fíjense si es un día feliz. Gana España a la pérfida Albión. Los capitanes de selección ni le miran a Pedro Sánchez. Barrabés confiesa que Sánchez también estaba metido en el ajo. Y ahora el Tribunal Superior de Justicia piden que el Fiscal General del Estado sea imputado. ¿Se puede ser más feliz, amigos? Pues sí, seremos más felices el día que el sátrapa abandone la Moncloa. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, luego hablaremos, seguiremos hablando de todo lo que está pasando con Pedro Sánchez, con esa declaración, con la declaración que va a haber de Begoña Gómez el próximo día 19. Atención que esto se va poniendo cada vez más, más delicado para la Moncloa. Cada día empiezan a confesar más y más que van a empezar a confesar, porque esto es un entramado, amigos, que tiene como la hidra, tiene mil cabezas. Los entramados ociatas suelen tener mil cabezas y ya empiezan a salir, la verdad, de muchas de ellas. Ya es lo que está claro que Pedro Sánchez ya ha salido dos veces, dos veces, no solo con Barrabés, sino también con el rector, ya ha salido dos veces en los papeles del caso de Begoña Gómez. Dos veces, dos veces. Pero vamos a seguir, amigos, porque la semana pasada hubo ruido de sables entre el Partido Popular y Vox. Y dice que este ruido de sables no va a terminar, porque, atención, Vox amenaza con extender la ruptura a los ayuntamientos de los que digan traer a los menas, saldremos. Atención que sigue esta historia de los menas y, mientras tanto, Sánchez acorralado, pero riéndose y celebrando, pues que el Partido Popular y Vox están a guantazos. Señor Muro, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches, por su nombre, porque yo, feliz. Como tú decías, es un día feliz por todo lo que tú has definido antes. Pues me alegro, me alegro que esté feliz, pero podría ser más feliz si no se hubieran roto los gobiernos de Vox y el Partido Popular, ¿no? Bueno, evidentemente, se ha dicho de todo sobre la decisión de Vox. Vox sabe perfectamente que ha adoptado una posición maximalista de gran riesgo, pero yo creo que lo ha hecho con toda la coherencia de su proyecto ideológico. Es decir, en este país que nos pasamos la vida diciendo que, como el presidente del Gobierno tiene, como decía Rucho Marx, si no le valen mis principios, pues tengo otros, me los cambio. Bueno, hemos asistido a un espectáculo que no se había dado nunca en España. Un partido que, por principios ideológicos, haciendo honor a su programa, otra cosa que podemos discutir es si estaba más o menos explícito en los acuerdos el tema de los memes. Pero que, desde luego, está permanentemente en la ideología de Vox, el llegar a un acuerdo, el llegar a un arreglo del problema de la inmigración irregular, era evidente y todo el mundo lo sabía. Y que lo ha ejecutado y que ha renunciado al poder, ha renunciado a los puestos. Pues es evidente que nos ha sorprendido a todos. Yo creo que ha hecho un análisis a largo plazo. Como todos los análisis a largo plazo pueden salir bien o pueden salir mal. Y es que él sabe perfectamente, porque la experiencia europea lo indica, que el problema de la inmigración va a seguir adelante. Entre otras cosas porque el Gobierno de Pedro Sánchez se ha mostrado completamente inútil a la hora de afrontarlo. Vamos a ver ahora en las condiciones que le plantea el PP para aprobar la ley de extranjerías. Pero tal y como están las cosas ahora, es una sangría económica y de seguridad. Hay un dato que yo creo que mucha gente desconoce. Si según las propias cifras del Gobierno, y yo me he tomado para esta intervención la molestia de tomarlas, en este momento hay en nuestro país 3.600 menas. De esos 13.000, perdón, 13.600 menas. Según los propios datos del Gobierno, que comparte el PP y los han hecho públicos, se gastan 145 euros al día, lo que cuesta mantener la estructura. No un mena, pero mantener toda la estructura en torno a los menas. 145 euros al día, por 365 días que tiene el año, por 13.600 que hay ahora, que todavía tienen que sumar, da la cifra de 719.780.000 euros anuales. Eso es lo que nos cuestan solo los menas. Es decir, y todavía tienen que venir más. Yo creo que esta es una de las razones por las que Vox ha planteado su posición de dureza. Porque mientras que todo el mundo está hablando de situar 30 o 20 o 10, unos cuantos menas, lo que nadie se ha preguntado es que este fin de semana han llegado más menas. Y el próximo fin de semana van a llegar más menas. Y al otro, más menas. Es decir, y menas a los que, por cierto, según algunas fuentes policiales, no se les están haciendo las pruebas pertinentes a la llegada para ver si son menas o no. De ahí que aparezcan fotos por ahí de menas, que verdaderamente parecen destinados a jugar en la selección, en cualquiera de las selecciones africanas, pero no como la Minyamal, sino ya con más de 20 y más de 30 años. Es decir, estamos ante un enorme problema económico y de seguridad. Se ha atrevido a denunciar claramente Vox y que lo ha denunciado para las comunidades y que lo va a denunciar para los ayuntamientos. Pero quiero leerle una noticia que dice la siguiente. Dice, Ortega Smith cree que romper con el PP en todos los ayuntamientos no tiene sentido. Bueno. ¿Usted cree que romper en todos los ayuntamientos? Ortega Smith dice que no tiene sentido. ¿A usted le parece esto que tendría sentido? A mí me parece que en aquellos ayuntamientos, en donde no haya una política clara de acuerdo entre PP y Vox para afrontar el tema de los menas y se sigan instalando centros de menas, en los ayuntamientos se concedan todos los permisos correspondientes, se sigan subvencionando o se sigan ayudando con pagas, lo coherente es hacer lo mismo que en las comunidades. Es que ahora lo incoherente sería decir, bueno, pues me sacrifico en las comunidades, pero lo hago bien en los ayuntamientos y en los ayuntamientos ceda. O se es coherente en todo, sea cual sea el resultado final que haya planteado Santiago Abascal, o no se es coherente. Quiere decir, bueno, pues evidentemente si ahora en los ayuntamientos se va a seguir permitiendo que se instalen centros de menas, porque el Gobierno indique que valgan hoy 30, mañana 20 y pasado mañana 25, que como no tiene dónde colocarlos, pues es una cuestión del ayuntamiento habilitar centros o en algunos casos del propio Estado, habilitar cuarteles y en otros casos hoteles de cinco estrellas. Pero al final hay una primera asistencia que tiene que ser del ayuntamiento, que además es el que se come el problema de la seguridad. Porque el problema de la seguridad, que evidentemente no es de todos los inmigrantes irregulares, que todos no son, pero es evidente que las circunstancias en las que se están tratando a esos grupos de jóvenes, pues evidentemente solamente pueden derivar o en santos o en delincuentes. Porque claro, juntarlos a todos, que no saben el idioma, que las condiciones son bastante precarias de asistencia en los centros asistenciales, que se les deja a las nueve de la mañana y se les recoja a las nueve de la noche, que vayan todos juntos sin saber el idioma, sin tener nada que hacer en todo el día, pues es evidente que al final o son santos o unos de ellos, un buen número, son delincuentes. Y es evidente que aunque la delincuencia, y tengamos en cuenta el dato que ha dado la policía de Barcelona, el 80% de los delitos están cometidos por menas. Porque claro, son delitos, pues robo de relojes, atraco a los turistas, en fin, todo este tipo de cosas. Le voy a hacer una última noticia. Dice en la encuesta que el 60% de los votantes de Vox cree que el partido va a desaparecer. ¿Usted cree que el partido va a desaparecer después de esta ruptura? A ver, el partido va a desaparecer si no se hacía algo. Esa es mi opinión. Si el ciudadano desapareció de la misma manera, Podemos desapareció de la misma manera. En el momento en que te juntas con un partido mayoritario que se apunta a todos los logros, pues es evidente que a la siguiente no te va a votar nadie. ¿Qué le ha pasado a Podemos? Es verdad que la mayor parte de las políticas sociales que ha hecho este gobierno, si puede estar de acuerdo o no, con ellas, eran ideas de Podemos. Se las ha pagocitado todos, se ha pagocitado el partido y se lo ha llevado por delante. Al ciudadano se lo llevaron por delante exactamente igual por intentar integrarse. Es decir, por eso digo que es una decisión, evidentemente, a largo plazo de Vox, en la que él espera, no porque lo espere como un deseo, sino porque es consciente de que la situación de inseguridad va a seguir aumentando y que en un momento determinado el punto de referencia de quien lo lleva diciendo desde hace años que ese es un problema, pues evidentemente sea para él. Tampoco creo que para las generales haya ningún problema en que haya dos partidos de derecha, es decir, el PP y Vox, que luego sean capaces o no de entenderse, eso es diferente. El PP ha quedado liberado de la carga semántica del Partido Socialista de la ultraderecha y Vox ha quedado para jugar su partido, es decir, que es ser una oposición. Y no se puede ser oposición dentro de los gobiernos, porque te comen y te hacen desaparecer. Y yo creo que por ahí lo que pasa es que si se quiere ser coherente, pues evidentemente tendrá que llegar a algún tipo de acuerdo con los ayuntamientos del Partido Popular, al menos para que parezca que evidentemente existe un esfuerzo para parar toda la problemática de los menores no acompañados. Señor Muro, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo. Una última cuestión, Jesús Ángel. ¿Tú crees que tardará mucho María Jesús Montero en hacerle una paralela a Carvajal? Pues hombre, conociendo a esta gente, pues Carvajal que tenga cuidado. Efectivamente, si no vas a seguir los caminos de Raúl o de Sabio Alonso. Exactamente, que tenga cuidado. Un fuerte abrazo, señor Muro, cuídese mucho. Un abrazo. Y vamos a seguir, amigos, vamos a presentar al señor Vera. Buenas noches, señor Vera, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús. Está muy feliz, ¿no? Por el triunfo de España, ¿no? Sí, claro. Sí, hombre, claro. Todos los españoles estamos muy felices. ¿Quién no lo iba a haber dicho a nosotros hacer un mes? No, la verdad es que yo desde el... A ver, antes de que comenzara la Eurocopa, este era un equipo, pues eso, muy desconocido, etcétera. Pero quienes hemos seguido un poco los pasos de Luis Lafuente, con toda su trayectoria en los equipos inferiores, sabíamos que era un gran entrenador y que había que esperar que iba a ser un equipo competitivo. Y desde el primer partido se vio que este equipo podía ir muy lejos. No sé si a la final, pero, en fin, ahí ha estado y ha ganado. Pues luego hablaremos. Luego le voy a preguntar al señor Vera. Hoy hemos visto a Carvajal, cuando le ha dado la mano a Pedro Sánchez, directamente ni mirarle a la cara. Y los capitanes no querían ir hoy a Moncloa. Se lo ha impuesto el imputado, el señor Rocha. También ha hecho el protocolo. Sí, no tenían más remedio ahí. Hoy no tenían más remedio. Pero hasta la selección española está en contra de Pedro Sánchez. No le gusta que le se utilicen, ¿no? No, pero bueno, ya es que, en fin, no tiene que entrar ni estar en contra, ni a favor, ni nada. Sino que simplemente, que es verdad, lo que hicieron los capitanes, en este caso, según yo sé, la iniciativa parte de Morata y lo que dice es, señores, cabe la posibilidad de que baje el presidente del gobierno. Bueno, ustedes quieren que baje o no, porque si no, también lo ha pedido Feijóo. Entonces, dijeron, no, 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 el rey solo. Y ya está, decisión unánime de todos. No hubo ninguna gente, ninguno que estuviera en contra. Y por tanto, eso es lo normal. Y ya está. Es que, a ver, Sánchez, ¿a qué quería bajar? A la foto. A la foto y a conseguir votos. Esta es toda la cuestión. El rey no, porque el rey no se presenta a las elecciones. Es una persona neutral y, además, lo ha demostrado. El jefe del Estado, además. El jefe del Estado. Por tanto, no había ningún peligro. Pero los políticos, sí, y evidentemente Sánchez, y le conocemos bien, pues lo que va a hacer es la foto y decir que yo he conseguido la Eurocopa para España. Él, directamente, ¿no? Bueno, pues... Y si dice usted lo contrario, es un bulo. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pero claro, como este no perdona, pues efectivamente a Carvajal y a Morata no les va a perdonar. ¿Sabes lo que dice la portavoz del Partido Socialista? ¿Qué dice? Que Ollarzaba no metió el gol. Que lo metió Pedro Sánchez. Que han cometido un bulo todas las televisiones contra él. Sí, sí, sí. No nos extraña ya, en fin. Todo lo bueno Pedro Sánchez, todo lo malo, pues no sé, Feijó, Vox, tal. Sí es la vida, ¿no? Pues vamos a continuar, amigos, porque atención a esta noticia, que es muy fuerte. Dice, la alarma de Washington. Dice, maestros coránicos en el tráfico de menas a Canarias. La Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas ha emitido este verano un informe sobre tráfico de personas y hace especial análisis sobre África Occidental, acerca de la inmigración irregular que llega a Canarias en embarcaciones de forma irregular. Esta oficina contra la trata de personas ha emitido, como hemos dicho, un informe en el cual habla de la llegada de personas a Canarias. El texto del Departamento de Estado norteamericano cita a las islas y menciona los acuerdos que desde 2003 tiene España con países como Mauritania, territorio del que precisamente este mes de julio se marcha su embajadora a ocupar otro destino. En el epicentro de los problemas que tienen los niños migrantes no acompañados en origen antes de embarcarse en Cayucos, hay un colectivo docente de especial relevancia, profesores de escuelas coránicas. Los mandan a buscar dinero a la calle y facilitan que se conviertan en blanco perfecto para que las mafias los usen para levantar dinero a sus familias ofreciendo traslados. Entonces, atención amigos, que es que esto de los menas tiene muchísimas cosas detrás. Porque claro, si estamos hablando de tráfico de personas, el tráfico de drogas y luego también ese tráfico de controlar a esas personas que encima son menores de edad, que es muchísimo más fácil de controlarlos, por medio de esos maestros coránicos, que encima pueden incitarles o enseñarles algo que no se debe. Bueno, ahí puede haber de todo. O sea, todo lo que nos podamos imaginar puede estar ahí. Lo que pasa es que son cosas complicadas. Ni todos los menas serán coránicos. En fin, el único problema es que están entrando sin parar, cada día entran y esto es lo que no se puede concebir. O sea, no podemos estar en una situación en la que no existe política sobre las migraciones. No existe política de inmigración. Entonces, como no existe, pues una cosa que se podría hacer perfectamente es combatir las mafias, para que eliminadas las mafias, eliminados aquellos individuos que se están forrando, pues usted evita que entren los menas y los no menas. Los menas, los inmigrantes en general, todos los ilegales. Esto lo han hecho en Grecia y lo han hecho en Italia. Pero claro, se han movido. Tienen una política de inmigración que ha sido ir a hablar con los países en donde funcionan esas mafias, trabajar duramente para impedir que lleguen las mafias e impedir que nadie entre. Porque una vez que tienes los de menas dentro, una vez que los tienes, ahora mismo hay 6.000 en Canarias, en este momento, que no vas a poder ya repatriar, porque son menas. Y eso, la legislación de los derechos humanos de Naciones Unidas, de la Unión Europea y de España, te hace que no los puedas repatriar. Porque además, por otra parte, es difícil saber dónde están. Por tanto, lo que tiene que ocurrir es que no entren, porque una vez que entren, ya sí que tienes un problema y gordo. Y la previsión que hay es que en 6 meses, si ahora tenemos 6.000, van a ser 16.000. Porque están entrando sin parar. Pues atención, que el Partido Popular pide al gobierno declarar la emergencia migratoria para apoyar la ley de extranjería. ¿Usted aprobaría una ley de extranjería de un gobierno que ha hecho de la inmigración una política de desastre, de invasión y además de demagogia constante? No, claro que no. Me parece que la respuesta que ha dado el PP va en ese sentido. Es decir, lo que hay que hacer es decir, ¿un pacto de Estado para contener la inmigración ilegal? Sí, pero vamos a hacerlo, a trabajar seriamente, a trabajar en todos los ámbitos. Ahora, una ley de extranjería que lo único que hace es obligar a que las autonomías tengan que recibir sí o sí, obligatoriamente, los menas que ya hay. Pues no, ese no es una política de inmigración. La política de inmigración tiene que ser global. Y me parece que además el PP ha hecho una cosa que es procedente. Vamos a declarar una situación de emergencia migratoria. ¿Por qué? Pues porque la situación de España en este momento es la peor de toda la Unión Europea. Antes estaban en una situación complicada Grecia e Italia. Lo han parado, lo han enderezado de una forma bastante razonable porque las entradas tanto en Grecia como en Italia han bajado muchísimo. Y en España siguen entrando, no solamente por Canarias, en donde la situación es terrible. Imagínense 6.000 menas teniendo menos espacios de lo que tienen otras autonomías para atenderlos. O sea, la situación es terrible. Pero es que no solamente entran por Canarias, entran por Ceuta, por Melilla, por Andalucía, por Murcia y hasta por la Comunidad Valenciana. Es una situación de límite y que por tanto lo que exige es otro planteamiento. No es un parcheo aquí de un artículo para que podamos enviar los menas a donde queramos. Por ahí no deben pasar de ninguna manera. Porque a lo mejor, amigos, ahí están los que quiere el PSOE, claves de la reforma de extranjería. Reparto vinculante de menas y traslado en 15 días. Y esto es lo que quieren directamente. Hablan de la sobreocupación, se fija en un 150% y plazo de 15 días para trasladarlos. Pero esto, ¿esto qué medida es? Esto es una tomadura de pelo. O sea, no hay ninguna medida para evitar que entre, como usted dice. No hay ninguna medida de control de fronteras. No hay ninguna medida. Lo único es, y con perdón, y que lo tenga la gente, es coger y lo que se va a resconderlo debajo de la alfombra. Lo que quieren es esparcirlo y ninguna solución ante un problema tan grande. Yo creo que el Partido Popular aquí sí que tendría que decir hasta aquí hemos llegado. Bueno, lo ha dicho Rajoy, lo ha dicho. Feijó. Perdón, Rajoy y Feijó. Siempre nos confundimos, ¿no? La cosa que son gallegos y que tienen una jota en medio. No, Feijó lo ha dicho y me parece que lo ha dicho y va en serio. Es decir, se trata de hacer un plan. Un plan de Estado. Y el plan de Estado no puede ser solamente que vamos a repartir a los menas. Cuidado que eso es una cosa que habrá que hacer porque una vez que tienes a los menas aquí en territorio español y en este momento los tienes en Canarias, no tienen más remedio que repartirlos. Es que no te deja ni la legislación de Naciones Unidas, ni la de Europea, ni la de España, te deja hacer otra cosa. Es así. Se puede cambiar todo. Pero como es así no puedes hacer otra cosa. Eso habrá que hacerlo. Pero lo que no puede ser es que hagamos solo eso. Es decir, que lo que se reforme es un artículo de la ley de inmigración pues para obligar el reparto de los menas porque así no vamos a ningún sitio. O hacemos un plan global para impedir que sigan entrando menas cada día. Menas y no menas. Menas e inmigrantes en general. Es que los menas es el menor de los problemas porque si usted habla de 16.000 menas estamos hablando de que los mayores de edad son cientos de miles más. Pero los menas digamos que el problema es más grave porque todavía con los que son mayores de edad teóricamente los puedes devolver a sus países. Teóricamente. Lo que ocurre es que no devolvemos a ninguno. No expulsamos a ninguno pero en teoría sí que los puedes expulsar a sus países. Bueno, pues en fin, hablemos del problema globalmente. Y efectivamente se decía el tema, no puede hacer nada la Armada. Claro que puede hacer. La Armada puede detener medios como para controlar a las mafias de la inmigración. Si no los detienen ellos, porque a lo mejor no son los apropiados, sí que pueden hacer los seguimientos y luego que vaya la Guardia Civil del Mar o la policía costera y que practique esas detenciones. Si no tienes a los traficantes, ya no hay cayucos. Ahora, como no hacemos nada, ni se detiene traficantes, ni se hace absolutamente nada. A los barcos patera se los podría coger con la Armada una vez que estén vacíos y hundirlo. Y un barco menos. A ver, tú puedes... Yo no sé hundirlo, pero en fin, si no hay que llegar tampoco a ese tipo de cosas. O sea, te ha entrado un barco patera o que lo tienes en la costa, ¿vale? El barco patera siempre viene con un responsable. A ese señor se le detiene. Igual a los inmigrantes se han llegado. Ya una vez que pisan territorio español no puedes hacer nada. Más que ver quiénes son, de dónde, qué nacionalidad y en su caso proceder a expulsarlos. Eso se puede hacer. Claro, tienes que averiguar de dónde son. Pero claro, cada vez que detienes un barco y otro y otro, a lo mejor no eres rentable. Claro, pero una vez que detienes el barco y detienes al mafioso que está a cargo del barco, pues ya tienes uno menos y uno menos y uno menos. Ahora, si no haces nada, pues ya está. Esto sigue funcionando como un negocio por otra parte. Porque esta gente gana mucho dinero con ese trabajo. Pues amigos, vamos a continuar porque, atención, el gobierno de Sánchez solo devuelve, atención, por la vía rápida un 6% de los inmigrantes ilegales de Marruecos. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don Pío Moa. Buenas noches, don Pío. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Aquí andamos otra vez. Don Pío, es increíble que el gobierno de España prácticamente sea incapaz de devolver por la vía rápida a la inmigración marroquí, que por cierto, con ellos sería de acuerdo y tendría que ser inmediato. Y también está pasando con los argelinos y luego ya con la población, los inmigrantes que vienen de la zona más al sur de Marruecos, ahí directamente nos los tragábamos todos. ¿Usted cree que con Pedro Sánchez y con Marlaska, que empezaron con lo del Aquarius y con esa política de buenismo y también de ayuda, por ejemplo, a Open Arms, ¿hay solución a esta avalancha de inmigración? Bueno, si hay solución, claro, si se quiere. Pero ni el PP ni el PSOE han puesto solución nunca. Y aparte del problema concreto de los menas, de toda esa estafa de llamarles niños, etc., está el problema de la inmigración en general. Porque casi todos dicen que la inmigración es necesaria. Yo no creo que sea necesaria la inmigración. Por motivos económicos, dicen, cuando España tiene la tasa de paro más alta de Europa con gran diferencia, resulta que nos van a ayudar, no se sabe a qué. Luego hay esa idea de que van a pagar nuestras pensiones. Por supuesto, los inmigrantes, sobre todo los que vienen de África y sobre todo de Marruecos, de países islámicos, no tienen el menor interés en pagarnos nada. Ellos vienen aquí y además desprecian nuestra cultura, porque la desprecian, la consideran decadente, en lo cual no les falta cierta razón. Y concretamente, para ellos, la experiencia de Al-Ándalus sigue existiendo. Para ellos fue una tragedia, como dijo Osama Bin Laden en un discurso. Entonces, decir que necesitamos la inmigración, ya digo, cuando tenemos un problema de paro enorme, es un absurdo. Pero hay, sin embargo, intereses en que venga. Evidentemente, ya digo, ni el PP, ni los gobiernos del PP, ni del PSOE han puesto ninguna traba, al contrario, han estimulado una inmigración masiva. Y la inmigración masiva, sea legal o no sea legal, es un problema, porque socava nuestra propia identidad y crea tensiones sociales muy fuertes. Lo estamos viendo en Francia, en Bélgica, en Suecia, en otros muchos lugares. Y esto es, ya digo, es la cuestión. Si decimos que necesitamos la inmigración, estamos diciendo que somos incapaces de producir más y mejor por nuestra propia cuenta. Y, evidentemente, otro de los intereses en traer muchos inmigrantes es que eso permite rebajar los salarios. Permite rebajar los salarios en las condiciones de vida generales, no solo para los inmigrantes, sino para los demás. Así que yo creo que hay que pensar que hay una política de inmigración que sea muy selectiva, que sea, además, una política que se centre en la inmigración europea. Por ejemplo, de España se están yendo 225.000 estudiantes formados todos los años, que no tienen trabajo aquí. A lo mejor habría que promocionar empresas para que esta gente tuviera trabajo y no se tuviera que ir al extranjero. No, no, y además cómo se rebajan los salarios y cómo... Pues esta es la cuestión, en definitiva, ¿no? Y a algunos les interesa. Es decir, a un tipo de capitalismo muy lamentable, un capitalismo que busca sobre todo la rentabilidad a costa de bajar los salarios, pues le puede ser conveniente. Y por otra parte, insisto, lo esencial es otra cosa. La única inmigración debía ser pequeña y centrada en hispanoamericanos y europeos. ¿Por qué? Porque son culturas afines a las nuestras. Los musulmanes están muy bien en su país. Que hagan lo que quieran. Pero si vienen aquí, vienen en plan de conquista, porque para ellos, insisto, esto lo olvidan los que solo piensan en cuestiones económicas y además económicas de esa manera que ellos piensan, pues para ellos nuestra cultura es decadente, es una cultura enemiga, cristiana, no les interesa en absoluto integrarse. Bueno, esto lo decía Hassan II en otro tiempo que le preguntaron sobre eso. No, no, los marroquíes no deben integrarse y no se van a integrar. ¿Por qué? Pues porque son musulmanes y los musulmanes tienen una cultura propia muy fuerte, que no es la nuestra y que además históricamente ha sido enemiga de la nuestra. Estas cosas se olvidan como si no tuvieran importancia, como si aquí lo único que contara era que como somos una población envejecida, lo cual es también otro problema muy serio, porque una población envejecida no despierta respeto de los inmigrantes ni de otros, que por supuesto no vienen con la idea, vamos a pagar las pensiones a estos señores viejecitos tan simpáticos. No vienen con esa idea para nada. Y máxime cuando aquí quienes los traen en gran medida lo que quieren es mano de obra barata, mano de obra barata que contribuye a abaratarlo todo. Eso aparte de las tensiones sociales, insisto, que crean y que es un hecho real, no es una cosa inventada. Y luego está este pseudo-humanitarismo, esta solidaridad con los pobres, que no es con los pobres, es una solidaridad con las mafias que trafican con los pobres. Este es el problema real. Y esta solidaridad que viene amparada en toda una serie de falsos argumentos, de falsas ideas, de buenistas, etcétera, nosotros debemos ayudar a los países pobres, claro que sí, pero no dejarnos invadir por ellos. Son cosas completamente distintas. Y además debemos confiar en nuestra capacidad para desarrollar nuestra capacidad productiva. Si no perdemos esa capacidad, si nos, en fin, nos reducimos a la idea de que vamos a ser un país de vejetes, que van a despertar un poco la compasión de los jóvenes de otros países, pues me parece que vamos muy mal, vamos tremendamente mal. Pues señor Pío Moa, don Pío, un placer tenerle aquí en El Mundo del Rojo. Recibo un fuerte abrazo como siempre. Pues un abrazo para todos. Cuídese usted mucho. Y bueno, la verdad que es verdad que hay una inmigración que se integra muy bien, que es la europea y sobre todo la hispanoamericana, la europea y la hispanoamericana, porque es una cultura muy parecida. Es cierto que la mayoría de la inmigración vienen a trabajar, sobre todo ellos, pero es verdad que hay otra que tiene otros, unos contextos sociales de guetos, etcétera, y además que no se integra como debería integrarse. Sí, tampoco sin generalizar, porque efectivamente hubo una encuesta sobre el empleo de los inmigrantes y resulta que los que tienen un mayor porcentaje de paro son los que vienen de la zona del Magreb, de África, y por ejemplo los chinos, entre los inmigrantes chinos no hay ningún desempleo, están todos trabajando. Ni cobran pensiones ni nada. Ni cobran pensiones ni nada. Ha dicho una cosa, don Pío, que es clave y es muy importante. O sea, el problema que tenemos aquí es que la gente huye, ¿por qué? Porque sus países no pueden vivir. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? En vez de la política esa, por ejemplo, de los franceses en África, que ha sido una política de esquilmar y de llevarse todos los recursos y no invertir en el desarrollo de esos países, una cuestión clave es que ayudemos al desarrollo de esos países, incluso con inversión de empresas españolas, europeas, etcétera. ¿Por qué? Porque si hay un señor en Senegal que tiene su puesto de trabajo, que vive bien y que vive en su país, ese señor no va a querer salir nunca de su país para entrar en un país diferente, como puede ser España, en donde se tiene que buscar las habichuelas y partir de cero. Por tanto, es clave que efectivamente desarrollemos a esos países de África, del norte de África y del África subsahariana para que la gente tenga allí su empleo y no tenga necesidad de salir en una embarcación jugándose la vida. Pues amigos, vamos a darles a todos ustedes una recomendación para todos aquellos que quieran perder dos kilos, ahora que se van de vacaciones o vuelven de vacaciones, a lo mejor ven con un kilito de más. Pueden perder dos kilos en 48 horas, ¿te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Natural House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo, en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Natural House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre, el Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Natural House más cercano, amigos. Nos vamos a publicidad y ya está aquí esperando el señor Luis María Pardo, el abogado que ha estado hoy con Barrabés. Barrabés, amigos, Barrabés, que ha desnudado a Pedro Sánchez y ha confesado que se reunió dos veces con él en Moncloa. Atención, que ya fue el rector de la Complutense el que dijo que se reunió en Moncloa. Ahora Barrabés y ojo que parece que Moncloa es el epicentro del caso Becoña Gómez. ¿Lo vamos a ver todo esto después de publicidad? No se me vayan porque si no nadie, nadie se lo va a contar. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Natur House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Natur House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Natur House más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech, innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa.